Hola, buenas, soy Rafael Ramírez y nada, quería invitaros a todos el 20 y 21 de octubre que estaremos en Bellevue, en el Maidenbauer Center. Y nada, deciros que tendremos función el 20 y el 21 de octubre, pero el 21, sábado, tendremos doble función y una de ellas será matinal, en la que podréis ver una sorpresita que tenemos preparada muy especial. Y nada, sobre todo invitaros a que nos acompañéis en un día tan especial y que nos arropéis y disfrutéis con nosotros. Un beso.